¡Ay, no! Miren, toda la gente que me está apoyando. Realmente es algo maravilloso. Yo quería estar aquí, yo quería estar aquí. Ay, sí sabes. Bienvenida a Masterchef. Ustedes dos también pasen a la tarifa. ¡Se entera, venga! ¡Eso es todo, carajo, venga! ¡Sí, así, así, así! ¡Azul! El equipo azul. Me faltaron muchos platillos por presentar, pero bueno, ni modo. Ya tengo ahí listo para coserlos. A ver, ¿qué estás haciendo? Pues un chamberete en escabeche. El equipo azul. Doña Clarita. Está espectacular. Muy bien, muy elegante, muy fino, los sabores muy delicados. La persona que gana el día de hoy es usted, Doña Clarita. La pluralidad. La diversidad de platillos. El paladar de cada uno de los jueces. El sazón de los participantes. Todos los ingredientes son importantes para Masterchef. Lo que define la competencia es quién cocine mejor. ¿Quieres ser uno de nuestros ingredientes? Participa en el casting para Masterchef y Masterchef Junior 2017. Visita azteca13.com Diagonal Masterchef. Int token. Lo y. Lo y. Tai. Gracias.